Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurelia Fernández Acevedo, también me dicen Vale. Vamos a enfocarnos un poquito ahora en el tema de nutrición en relación al tratamiento de hormonización. Una de las consultas más frecuentes es el temor que sufren muchas mujeres trans sobre un posible aumento de peso al iniciar el tratamiento de hormonización. Lo importante es aclarar que esto no es tan así, no le sucede a todas las personas y que siempre podemos contar con la ayuda de un profesional, de un endocrinólogo, de un nutricionista para iniciar una dieta en caso de que esto sucediera. También es importante pensar en eso. La ayuda debe ser de parte de un profesional y no hacer dietas por nuestra cuenta que pueden terminar perjudicando nuestra salud. Si sos un varón trans y realizaste la cirugía para la extirpación de los ovarios y luego de esto dejaste el tratamiento con testosterona, tenés que tener en cuenta que puede haber un aumento del riesgo de padecer osteopenia u osteoporosis. ¿De qué se trata esto? De un aumento de la fragilidad de los huesos. En este caso es importante mejorar el aporte de lácteos, leche, yogur, queso, también semillas de sésamo que también son una buena fuente de calcio. Tratar de hacer actividad física para que este calcio ingrese a nuestros huesos y mejorar la exposición al sol con 10 minutos de exposición a brazos o piernas 3 veces a la semana es suficiente.